Música Bueno, sinceramente yo debo comentarles que no hubiese querido estar acá y probablemente se pregunten, bueno, ¿y este de qué va? Pero créanme, yo tengo algo de razón. Pongámonos a pensar por un momento si no fuéramos, o qué pasaría si no fuéramos importantes o necesarios todas y todos los activistas por los derechos sexuales de las personas LGBTI. Pongámonos a pensar si no fueran necesarios o si no fueran tan importantes nuestros desvelos, nuestras angustias, nuestras luchas constantes. Si nada de esto fuera necesario, evidentemente estuviésemos en un mundo más justo, más amplio, más emancipado. Probablemente todos también conozcamos los cambios que se han dado en nuestro país a partir de 1959. Pero la pregunta está, ¿eran tan visibles o cuándo fueron más visibles los derechos sexuales de las personas LGBTI? Fue realmente a partir de 2007 con la celebración de las Jornadas Cubanas contra la Homofobia y cuando comenzaron o se recomenzaron a hacer las cirugías de reeducación genital a personas transexuales en nuestro país. Definitivamente este tipo de activismo, o sea, vinculado a los derechos LGBTI, han sido el resorte fundamental que han impulsado, uno de los resortes fundamentales que han impulsado los cambios o los avances que hoy tenemos. E incluso lo que nos falta también es una tarea pendiente de este activismo. Y un activismo que se hace tanto desde grupos completamente separados del Estado, que igualmente criticable o no es legítimo, e incluso grupos que han pedido apoyo del Estado para amplificar sus voces. Por ejemplo, Cristal es una mujer que se considera una mujer transexual, aunque en sus primeros años de la vida todos le gritaban que era varón. Cristal fue prácticamente obligada a tirarse una foto de macho para poder tener su documento de identificación. Y por supuesto ella, como mujer que se siente y así se experimenta, se rehusó a hacerlo. Esto, por supuesto, tuvo otras complicaciones porque no portaba el documento y esto generó determinadas, digamos, angustias en ellas porque les fue requerido. Esto que sucedió impactó de una manera muy peculiar en los grupos activistas y comenzó una gran polémica que generó que comenzaran a dialogar las y los activistas con instituciones que estaban involucradas en la solución. Resultado, los procedimientos para hacer este tipo de documentos cambiaron y afortunadamente ya no existan más cristales y sea menos probable volver a escuchar una historia de esta. Pero el asunto no queda ahí. Alejandro se concibe y se reconoce como un hombre gay y Daniela, por su parte, como una joven transexual. Ambos están insertados e insertadas en el ámbito laboral, pero sus jefes le han advertido que si siguen siendo como son, así como ellos tienen derecho a ser, porque es precisamente un derecho humano expresarse de esa manera, si siguen siendo así como son, tan particulares, van a ser expulsados de sus ámbitos laborales. Evidentemente, Daniela en su caso y Alejandro resultaban discriminados por expresar su sexualidad. Esto igualmente generó mucha polémica y probablemente por toda la influencia que tuvo el activismo es que ahora mismo contamos con una ley donde esto que le sucedió a Alejandro es completamente ilegal y existe un principio que prohíbe toda discriminación hacia las personas por el hecho de expresar su sexualidad. Sin embargo, esta ley no es completa y Daniela hoy en día sigue estando desprotegida porque las personas transexuales no fueron incluidas en esta ley. Como ven, no me queda más que insistir en mi dilio. Ojalá no tuviera que estar yo acá, ojalá no fueran necesarias las jornadas contra la homofobia, ojalá las y los activistas no tuviéramos que estar luchando con lo obvio. Pero mientras existan personas que muchas veces inconscientes continúen discriminando y lesionando los derechos de otras personas, pues no nos va a quedar de otra que continuar acá y por supuesto, seguir andando.